Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Yo soy Julia Berea para los que no me conocen Y en el video de hoy les voy a estar mostrando Algunos productitos nuevos que recibí Y que tengo, pero digamos Como haciendo una especie de haul, review Y primera impresión, si ustedes quieren saber Cuales son estos productitos Y ver como me los aplico, los invito a que Se queden a ver el video, y bueno Vamos a buscar, lo primero que voy a estar haciendo Es probar productitos de esta bolsa Que fue la que me regalaron, si ustedes Me siguen por Snapchat ya saben En la inauguración de la Feria de Puro Diseño Es la marca Urban Velvet Como pueden ver, creo que es un hecho Más divertido hacer como una especie de haul Probando los productos, porque ustedes Los pueden ver y pueden ver mi primera impresión Es como una mezcla de varios videos juntos Pero bueno, voy a estar empezando Con el sistema de primer y fijador De maquillaje de esta marca Urban Velvet Que como pueden ver, tienen unos Packages preciosos que a mi me recuerdan Muchísimo a Benefit Y se los dije a las chicas que me atendieron A las dueñas de la marca, así que la verdad Estoy muy contenta de que haya una marca así En Argentina Esta obviamente es la mini talla del primer Cosa que me parece genial para viaje Y de nuevo, si me siguen por Snapchat Ya me vieron, por Snapchat ya me vieron Que estuve probando los productitos Para digamos empezar a tener una opinión Y les estoy contando por ahí Así que si ustedes quieren estas especias De reseñas express Básicamente todos los días me tienen que ir a seguir ahí Que es Juli Barea como mi Instagram Pero bueno, si, esta ya debe ser la segunda o tercera vez Que lo uso Y siento que es muy generoso con la piel Aparentemente se llama Velvet Skin Como piel de terciopelo Y la verdad es que se siente una textura Muy suavecita Me gusta porque tiene un leve leve olor Pero no es para nada agresivo y fuerte O sea, no se siente que tenga un olor así Con mucho contenido de alcohol Y la verdad lo estoy usando Y como bueno, las que me vieron por Snapchat ya vieron Realmente tiene buena duración este primer Digamos como que haciendo un poco más La duración del maquillaje Así que me encanta Y de nuevo en cuenta les digo Que la piel se siente súper suavecita Como obviamente no tenía productos nuevos Para probar de base Condornos, rubor Y corrector Básicamente usé mis productos Los que tengo acá Pero bueno, si vamos a seguir probando Lo siguiente que saqué de la bolsa Y que me muero por probar Porque esta ni siquiera la toqué Es la Eye Candy Toasted Mute De Urban Baby Velvet Las sombras estas individuales que ellos venden Que el packaging también Les repito lo mismo El packaging me parece precioso Que ven así individualmente Y vos lo que podés hacer es armar la paletita Ellos también te dan para armar la paletita Pero la que yo me elegí para llevarme Porque me daba mucha curiosidad Y me parece una sombra muy versátil Es esta que como ya les dije Es en el tono Toasted Mute Y bueno, si es un color así como amarronado Grisáceo Que voy a estar... ¡Wow! Apenas lo toqué ya se transfirió ¡Wow! Me parece genial Este polvo en particular lo elegí Porque sirve tanto Obviamente para usarlo de sombra para tus ojos Como para usarlo como un polvo Para rellenar las cejas Así que vamos a estar probando eso Se nota que es una sombra Que es bien bien pigmentada Pero a la vez tiene una textura súper suave Y la podemos manejar y trabajar a nuestro gusto Por ejemplo para las cejas Ustedes saben que al principio de las cejas Hay que hacerlo como lo más sutil posible Si bien está bueno remarcar el comienzo Estéticamente no queda muy bien Y quede como el mismo grosor o intensidad en la ceja En toda la ceja Así que me parece genial para hacerme las cejas La verdad es que siento que al color Le di bastante bien Me las dejan muy lindas Porque este tipo de sombras Que tienen un subtono grisáceo Son ideales para hacernos las cejas Y que no nos quede así una cosa naranja horrible Así que si bien no las tengo que rellenar mucho Porque saben que más homie Mi amiga de Gypsy Makeup me usó Como modelo para su workshop Y me dio un perfilado de cejas Siento que si tuvieran más huequitos Quedaría muy muy linda Por esto que le digo que tiene tonalidad insácea Antes de pasar a sellar el maquillaje Con el sellador que les dije de Urban Velvet Voy a aplicar la última cosa polvosa Que voy a estar aplicando en mi cara Y es este Glowing Kit De Anastasia Beverly Hills Que decidí incluirlo en este video Porque me lo dieron Me lo regalaron hace poquitito Y bueno nada Lo quería probar Y también mostrárselos a modo haul Como les dije que iba a hacer este video Como pueden ver Es una paleta así Que trae cuatro iluminadores Los cuatro iluminadores Que sacó Anastasia Beverly Hills Este es el tono más oscuro Sé que hay Una paletita con tonos más claros Que trae un amarillito Pero esta es la que trae Los tonos como más bronceados Pero este es tono Que tiene enamorada Los que trae son House Candy Mimosa Starburst Y Crushed Pearl Que este creo que va a ser Mi iluminador favorito Pero bueno Obviamente les voy a estar Haciendo unos swatches Para que puedan Apreciar Los cuatro La verdad es que Se sienten Súper Súper Sedosos Pigmentan Genial Pero siento que Al difuminarse Sí Definitivamente Al difuminarse Como que se mezclan Muy 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 bien Con la piel O sea no queda El manchón así Brilloso Que a veces es Bastante chocante Quiero que se puede ir Construyendo a la intensidad Así que vamos a probarlo El que voy a estar probando El día de hoy Es el que les dije El que les dije Que me iba a gustar mucho Que es Crushed Pearl Con esta brocha Para tampoco Sobrecargar el producto No sé si pueden ver Ahí Pero Boom Me encanta como deja Porque es muy sutil La verdad es que es sutil Pero les repito Siento que esto vos Lo podés construir E ir haciendo Un poquitito Más brillante Si lo necesitas Pero siento que Queda muy delicado Para el día a día No es que es un producto Que es exclusivamente Para una fiesta O algo en particular Y ahora sí Ya que no voy a estar Aplicando nada más polvoso Esto también es un tip Si ustedes se van a aplicar En el fijador Es porque ya no se van a aplicar Más productos Ni polvosos Ni cremosos Simplemente Por ahí le quedará Máscara de pestañas O labial Que yo prefiero aplicármela Después del fijador Voy a estar usando Que ni les mostré La cajita En Magic Magic Spritz Sí Magic Spritz De Urban Velvet Que se llama Ultra Mist Que también es la mini talla La que me regalaron ellos Que es una bruma multifunción Hidratante y fijadora Cosa que le viene genial A mi piel seca Con extractos naturales Y agentes hidratantes Y vitaminas Y polergénico La verdad es que me encanta Y me contaban que este Spray se puede rellenar Con el más grande O sea Podés tener los dos Y me parecen genial Para viajes de esto El paquete De nuevo Cuenta chicos Por favor Miren Es como igualitos A los de Benefit Pero versión argentina Y eso me parece genial Y les repito Eso es algo que les destaque A las chicas de la marca Este tiene como el mismo Olorcito que el primer Pero lo tiene un poquitito Más intenso Pero no es un olor molesto Porque es como Fresco Frutado O sea No es un olor Muy agobiante No es para nada Así dulzón Muy agobiante Pero tiene como Su toque dulce No sé cómo explicarlo Lo voy a dejar que se seque Y mientras tanto Me voy a pintar las pestañas Y ahora sí Ya con la máscara De pestañas aplicada Vamos a pasar a ver Lo último que me quedó En la bolsita De Urban Velvet Que son estos tres labiales Que la verdad Me moría por probar Sobre todo Estos que son los Be My Matte Los nuevos labiales líquidos Mate De Urban Velvet Que otra cosa Que también destaque Es que acá en Argentina Es muy difícil Conseguir labiales líquidos Mate De marcas nacionales Si bien El precio está igual Digamos a un labial importado Siendo que no tienen nada Que envidiarle Ni a la calidad Ni al precio Así que Ay que se me cae Así que bueno Sí Los dos tonos que tengo yo Es uno El Lavender Que también se les estuve Mostrando por Snapchat Y el otro que me preguntaron Muchísimo Que llevaba en mi video anterior Es el tono Wine Este es el tono Wine Ahí se están empezando A secar Por eso todavía se ven Así medios brillositos Y como ya me hubieron puesto El tono Wine En el video pasado Voy a estar probando Lavender Que como ya les dije Lo estuve probando Por Snapchat Y me quedé enamorada Pero obviamente Se los quería mostrar por acá También tiene un olor Como frutado A frutita Que vayas a acordar a algo Y no sé si pueden ver ahí El tono que va tomando Y acá estaría el labial Siento que los labios Se secan mucho más rápido Que la mano Los de la mano Todavía están tardando en secar Pero estoy Completamente enamorada Completamente enamorada De estos dos tonos Los elegí básicamente Porque siento que son Muy innovadores Como ya les dije Acá en Argentina Y este color en particular Siento que es El color perfecto Para alguien que todavía No se anima a llevar Tonos muy fuertes Pero quiere usar Algo distinto Más que un color labio O un color nude Así que sí Yo creo que se va a volver Un color básico para mí Y el último labial Que me estuvieron regalando A ellos Es de su línea Mulan Rouge Que quiere decir Como Rouge de labios Y bueno Hicieron un poco de palabras Es en el tono Déjenme decirme Ay no lo estoy acá Bueno primero quiero que vean Y admiran Este empaque Me parece No sé Me parece precioso Estoy completamente enamorada Yo soy muy fan De que los empaques Sean lindos Y no suelo tirarlos Así es como se ve El labial en sí El tono que tengo yo Es el Black Male Que es el tono Negro Y acá pueden ver El color Como pueden ver Los dos mates Ya se secan Ya son intransferibles Y este negro Si bien es una innovación Me parece una innovación En el mercado argentino Que haya un labial negro Es que hermosito Por ende Es de los que se transfiere Pero realmente Me parece una opción genial Porque antes de que no haya Labial negro La verdad Estoy sorprendida De que manejan Un color así El empaque Es de estos De su línea tradicional Como les dije Mulan Rouge Y me parece precioso Pero bueno Sí, estos fueron Todos los productos Que tenía para probar Y compartir con ustedes El día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Este nuevo modelo De video Así como Haul Preview Primera impresión Una mezcla de varios estilos Que saben que me gusta hacer En mi canal Y bueno Ahora sí Sin más nada que decirles Espero que les haya gustado El video Si así fue Que le regalen un me gusta Y yo me despierro Un besote gigante Y nos vemos en el próximo video Bye